hola mis santos y amados hermanos aquí estamos unidos nuevamente en un instante santo pleno y confortable con nuestra marita hermana olivia murillo es un placer tenerla aquí ella nos va a contar de la experiencia de la maestría y también es un pedido que el maestro me ha hecho y quiero quiero ponerlo en ello no en que el maestro me ha pedido que entreviste la hermanita sus razones tendrá la hermana yo solo cumplo lo que dejo de cumplir mi misión es esta no aquí estamos y la hermanita es maravillosa hace un trabajo maravilloso maravilloso y hace muchos años que está pero la vamos a dejar que se exprese porque la hermanita habla muy muy bien le sobran palabras a la hermanita entonces le vamos a dejar que primero nos cuente cómo llegó el curso y después ya se introduzca en el tema no más susana un abrazo desde donde estoy muchísimas gracias mi nombre es olivia murillo vivo en tijuana tijuana ya la aprendido es al norte de méxico para quienes ubican en el en el en el mapa es una frontera con eeuu pero aún así vivo en un pueblito cerca de tijuana es un pueblito muy pequeño que está frente del mar del océano pacífico entonces en el lugar donde vivo bendito dios todo es hermoso yo digo que es el pueblo más feliz del mundo sí ay mi santa hermana ay yo que me quiero mudar un pueblito de acá de españa yo voy a pedir ahora con eso ya me sirve eso que dijo yo voy a pedir el pueblito más hermoso y más feliz y en paz entonces estoy muy contenta muchas gracias por tu invitación y y al maestro ignacio bueno lo amo lo adoro y lo considero uno de mis amigos más cercanos porque cuando nos vemos podemos estar tranquilos los dos en que todo está funcionando como debe de ser y estamos en paz como empezó el curso de milagros en mi vida todos sabemos que el curso de milagros llega y nos encuentra hay una manera en que se va colocando pero después nos damos cuenta que fue una petición fue una petición de nuestra mente en un nivel de conciencia que ya estábamos listos para ir a ver esto de otra manera y me gusta mucho contemplar el hartazgo es uno de los momentos en donde nosotros decimos ya 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 fui ya lo compré ya lo utilicé ya lo tiré lo volví a comprar lo volví a utilizar lo volví a tirar y hemos estado en este bucle de estar haciendo deshaciendo hasta que finalmente dices vamos a detener esto no sabemos cómo no sabemos cómo pero llega el curso de milagros entonces conmigo llegó de una manera muy hermosa por estar en la frontera tuve la oportunidad de convivir con todo el equipo de Luisa Hey esa maestra de tú no puede sanar tu vida yo tenía en aquellos tiempos un programa de radio y televisión que era muy popular aquí en la frontera entonces un día se nos ocurrió ir con Luisa Hey y decirle oye pues es que aquí nosotros estamos tenemos una audiencia perfecta en la frontera para que vayan y conozcan todos tus libros todos tus tus conferencistas tus maestros y nos dijo que sí entonces ella nos daba la oportunidad de compartir todas sus conferencias imagínate tener a un Wayne Dyer a una Marianne Williamson a una inclusive Abraham Hicks a todos sus maestros en aquellos tiempos bueno te estoy hablando de hace unos 20 años atrás entonces hubo un crucero con Luisa Hey nuevamente iba Wayne Dyer iba este Esther Hicks iba Marianne Williamson iba esta persona de regresiones a vidas pasadas se me olvida su nombre en este momento este iba Doreen Virtue muchos muchos maestros y me fui en ese crucero y en ese crucero me tocó escuchar por primera vez el curso de milagros ya había lo había escuchado en uno de sus libros de Luisa Hey tú puedes sanar tu vida pero resulta que al final de cada conferencia todos los conferencistas se quedan a platicar con el público es una es una particularidad de de Luisa Hey que se quedaban hasta que la última persona se iba entonces tú tenías oportunidad de platicar con ellos y en ese momento estaba Marianne Williamson y me subo con ella que me firmara sus libros yo ya había leído el libro de volver al amor de curso de milagros pero nunca había yo no sabía lo que era el curso de milagros y cuando yo me acercó con ella ella se da cuenta que soy mexicana entonces en aquel tiempo era cuando todas las historias y todos estos mitos y todas estas creencias de México y todo su narcotráfico etcétera etcétera ella me empezó a preguntar me dijo voy a ir a Monterrey quiero que me digas cómo está tú dime y empezamos a platicar pues con cuenta y o sea historia corta me dice yo todos los lunes tengo curso de milagros en Los Ángeles estás muy cerca por favor ve con mucho gusto le digo muchas gracias y a partir de ahí yo empiezo a escuchar el curso de milagros lo sintonizo por internet empiezo a meterme a grupos porque en Tijuana no había un grupo de curso de milagros entonces yo lo empecé estudiando en inglés no en español entonces y a partir de ahí me acuerdo un día que estaba yo regresando de ese viaje y una amiga llega conmigo y me dice Oli tenemos que estudiar y al mismo tiempo le dije curso de milagros me dijo cómo sabes dije ya llegó le digo y no sé cómo empezar y un año estuve investigando estuve entrando a muchísimos grupos hubo un grupo muy es muy específico en Estados Unidos que era un grupo de curso de milagros de parejas entonces yo entré a ese grupo y lo y entré por internet entonces mi primer maestro que es Philip Urso él es un maestro de yoga tiene varios videos en inglés en YouTube y ahí es cuando yo empecé a estudiar el curso después encontré un maestro aquí en Tijuana y así es como por cuatro años lo estudié y lo estudié yo en ese tiempo trabajaba tenía mi trabajo en una empresa norteamericana muy bien de ocho de la mañana a seis de la tarde de lunes a viernes iba con todos los reglamentos que tiene que ir no alguien que está empezando a hacerse su vida aquí en la tierra y un día dije yo no puedo seguir aquí hay algo más yo no sabía que era Susana yo realmente no lo sabía pero renuncié renuncié al estar recibiendo una una semana con muy buen dinero con muy buenas prestaciones pero dije hay algo más y no sé qué es entonces renuncio yo ya estaba en curso de milagros y la vida me fue llevando me fue llevando me fue llevando hasta que un día entró a amor y perdón es una es es un proyecto que hace una como se le llama sin fines de lucro en Estados Unidos y yo pido los derechos me entregan los derechos de ocho conversaciones de amor y perdón yo hago la traducción de todo el material y así empiezo yo mi manera de hacer elevar nivel de conciencia después alguien me dice oli esto está muy padre cómo le vamos a seguir aprendiendo yo tenía un grupo ya de mujeres digo curso de milagros yo ni sabía cómo lo iba a hacer y yo decía pues yo me aviento como no obviamente que al principio entras con todas las ganas de hacerlo pero a los seis siete meses yo decía que estoy haciendo aquí que yo ni siquiera llevo el curso como el curso te lo está pidiendo ya llevaba cuatro años estudiando el curso o sea yo decía esto es incongruencia y acuérdense que una una manera de llevar el curso de acuerdo como los maestros de dios es la honestidad y la honestidad es congruencia yo dije yo no me puedo quedar aquí si yo no hago esto con congruencia y me seguí estudiando una de mis maestras es susana ortiz que la amo y la adoro es una maestra es una hermosa ser que está pisando la tierra ahorita y con ella estudié el curso más a devoción y finalmente dije va vamos a hacer esto cuando conozco a Ignacio yo estoy en Mérida dando unas conferencias y alguien me habla de Ignacio estaba empezando la pandemia de hecho la pandemia me me encuentra a mí en Mérida yo ya tenía varios años con el curso de milagros y alguien me dice oye hay una persona que combina constelaciones con curso de milagros yo ya estaba constelando de hecho creo que yo ya era consteladora y yo decía no me late no creo que haya un punto donde esto se pueda unificar yo no sé quién sea este señor que está haciendo cosas una cosa es el curso otra cosa son constelaciones fíjate mi mente tan cerrada entonces me agarra la pandemia yo me regreso a Tijuana y estando en Tijuana me vuelven a decir va a estar Ignacio en Culiacán es otro lugar aquí en Tijuana digo aquí en México y dije bueno pues vamos a ver Espíritu Santo es mucho ya que me esté llegando yo soy muy obediente muy obediente con Dios digo si ya van dos o tres veces que resuena en mi mente esto aquí hay algo entonces hablo a Culiacán y decir yo quiero ir a esta ventada no sé cómo se llama maestría pero cómo va a ser una maestría si dura nada más un fin de semana pero dije bueno y no hay lugar me dicen no hay lugar yo dije bueno ya no me tocaba ir pero en eso me vuelve a llegar otra vez otra información y me dicen en chapas y yo chapas chapas está muy lejos de aquí fácil es un día para llegar por avión a chapas desde la desde frontera a frontera es el sur dije bueno ok vámonos a chapas cuando yo conocí a Ignacio Ignacio estaba por venir aquí a Mexicali que está dos horas manejando y empecé a escuchar sus videos y yo dije este hombre lo tengo que con yo soy muy obstinada a mí me dicen escucha esto lo escucho y yo digo en dónde está en dónde está dónde está porque yo tengo que ir dónde está porque yo tengo que comprar todos sus libros en dónde está porque 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 esa es mi manera soy muy muy entregada cuando algo me resuena y es mandado por el cielo a mi vida y eso fue como el curso de milagros y tengo aquí que unos 12 15 años estudiándolo y estudiándolo y estudiándolo voy por por Ignacio un día estuvo en Tijuana nada más un día dije no me importa si estás tres horas pero yo te tengo que traer con mis grupos aquí a Tijuana yo creo que ellos te conozcan voy lo conozco realmente me enamoro de la expiación voy a chapas a tomar ese entrenamiento de la psicoterapia y constelaciones conozco a maravillosas personas que también están en este camino y digo yo aquí esto es esto es por mucho tiempo yo lo había negado yo había dicho aquí no es aquí no es y finalmente digo gracias Espíritu Santo te entregué mi mente y me llevaste a ver esto de otra manera y a partir de ese momento digo cómo le hago para traerte a Tijuana qué ha hecho la expiación o qué hace la expiación yo sí les recomiendo que por lo menos vean el curso de milagros como una opción de elevar nivel de conciencia de quedarte en este mundo pero con la mente en el cielo no es para todos tengo que estar de acuerdo que no es para todos pero si te va a llegar el momento en que no va a haber manera de zafarte del curso de milagros eso sí es una garantía cuando llega la expiación finalmente reconoces que hay otra manera estás en un momento de turbulencia estás en una noche obscura del alma que esas noches obscuras del alma no las rechacen es donde están los destellos más hermosos que estás a punto de descubrir porque el momento más obscura de la noche es cuando va empieza a amanecer y ahí es donde el Espíritu Santo llega y si estás en la completa disponibilidad y estás en la completa rendición te entrega los regalos más hermosos entonces en la primera maestría que hice para mí quedé enamorada yo decía yo un día quiero hacer esto y un día quiero hacer esto que era que quería hacer esto pues yo quiero compartir la maestría pero yo decía no estoy lista no a pesar de que he leído mucho que he tenido mis grupos he tenido cinco grupos de curso de milagros en San Diego en Tijuana en Mexicali o sea me invitan a ir a otros lugares pero una si yo decía no estoy lista porque porque uno lo sabe uno sabe el momento en que el Espíritu Santo te abre la puerta y en paz y con gozo vas caminando si hay una incertidumbre si hay es porque todavía falta en tu mente hacer un perdón entonces finalmente en este último año que se hizo la maestría aquí en Tecate nos 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 reciben siempre en un lugar de retiros de lo que es el arzobispado aquí es un lugar hermoso tiene una capilla hermosa y es entre los viñedos en Tecate entonces hay ese momento cuando yo iba a ese lugar yo decía cómo le voy a decir a Ignacio que yo quiero hacer lo que él hace cómo le voy a decir entonces yo a ver Espíritu Santo dame las palabras yo decía maestro Ignacio este yo no sabía cómo le iba a decir yo le yo le quiero hacer esa petición que me dé su bendición para yo transmitir esta 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 enseñanza que él hace a mí lo que realmente admiro y siempre se lo he dicho Susana Ignacio y una vez lo entendí cómo era dije cómo escribió esos tres libros tiene tres libros de la de la ética retrospectiva de la psicoterapia de un curso de milagros con constelaciones tres libros y los tres libros son hermosos yo decía cómo alguien pudo haber hecho esto cómo alguien pudo haber escrito esto y un día que veníamos en la carretera Ignacio me dice que él es ingeniero civil y ahí entendí dije con razón el ingeniero es una mente muy estructurada es una mente que va y ve dónde entonces es una mente de discernimiento yo dije yo no tengo eso porque lo que más quise evitar en la universidad fueron las matemáticas yo dije yo voy a una carrera que no tenga matemáticas dime cuál comunicación a perfecto yo entré a comunicación no tiene matemáticas pero resulta que si tiene por qué porque haces investigaciones no entonces cuando voy y veo esta esta vida de Ignacio dije wow ahora entiendo y cuando llego a la esta maestría que es mi tercera maestría y estábamos en la primera reunión Susana y Ignacio cuando haces estos estos grupos o estas dinámicas él tiene muy claro la 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 una fuerza de amor de Bergelinger que es el orden entonces el orden es quien llegó primero entonces él respeta ese orden entonces yo estaba sentada a un lado de él y estando ahí en las primeras horas de la maestría él voltea conmigo y me dice para mí será un honor que tú seas una maestra de la psicoterapia y yo yo no puedo creer lo que estoy escuchando Espíritu Santo tú me lo estás diciendo a mí mi maestro y yo con las lágrimas yo decía todavía lloro eh porque para mí fue un momento donde dije gracias gracias no 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 una amiga flor que estaba ahí que yo la había externado a ella cuál iba a ser mi intención de ese fin de semana o de esa semana porque es una semana el retiro y volteé con ella y me dijo wow dije gracias porque porque me estás viendo con esos ojos de un Espíritu Santo yo no me había visto con esos ojos yo me había visto como una persona limitada con miedos y muchas veces el Espíritu Santo me ha dicho ey despierta y aún así fíjate mucha gente eh cuando observo todos estos grandes milagros que el Espíritu Santo hace y que nosotros tenemos en la disposición de verlos es cuando digo y yo que dudaba y yo que dudaba y yo que dudaba cuando la mente está en la devoción el Espíritu Espíritu Santo te centra y te da la información un día andábamos haciendo el camino de Santiago de Compostela allá por tu por tu hermoso que amo España yo España lo amo entonces estábamos haciendo ese camino de Santiago de Compostela íbamos veinte estudiantes de curso de milagros íbamos caminando y yo iba en un estado de noche oscura del alma completa a eso vas a Santiago de Compostela hacer una introspección y platicar con el Espíritu Santo y vaciar toda tu mente vaciar todo tu corazón ahí entonces yo venía aquí expiando y expiando y esto y el otro y ese también y aquel también y esta también y yo venía ahí perdón 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 señora venía con toda esta mente muy metida en todo un dolor en eso yo volteo y veo a mi grupo son mis estudiantes son mis mis mujeres les digo yo y las veo felices caminar disfrutando el camino de Santiago de Compostela yo digo no soy una buena maestra de curso de milagros porque ellas no van haciendo un camino en perdón no van entonces yo las veo que no están aprovechando fíjate nada más el ego como se apodera de ti juzgando criticando entonces yo venía enojadísima aparte de que yo las veía que no venían perdonando no venían expiando ellas venían distraídas con el con el camino de Santiago de Compostela y yo decía es que no saben realmente cuál es el propósito de este camino mala maestra muy mala maestra no las enseñado ni a perdonar nada y yo ahí venía bueno yo venía como le digo venía en Cuachalandia la cuacha en la mierda aquí en México entonces yo venía en la mierda muy mal en eso me entra una llamada de un maestro de meditación que es mi maestro de meditación lo amo y lo adoro entonces me dice cómo vas muy mal yo terminando este camino regreso a México cierro grupos de curso de milagros y me regreso a mi oficina a seguir trabajando de ocho de la mañana seis de la tarde recibir un sueldo muy bueno por lo cierto porque esto ya ya se terminó me dice qué está pasando pues aquí la gente no está perdonando como yo estoy perdonando no están sufriendo como yo estoy sufriendo entonces se reía no y yo lloraba más le digo porque te ríes me dice oli me estás escuchando y yo sí sí te estoy escuchando de hecho hasta detuve mi paso y me quedé de estacionado un momento elige te escucho que necesitas decirme me dijo yo no yo solamente te quiero recordar que todo lo hace el espíritu santo tú no estás haciendo nada gracias gracias cuando te quitas ese velo de la estar en toda esta revoltura en todo este miedo en toda esta angustia en todo este dolor y te quitan el velo dije wow gracias yo no hago nada todo es hecho por el espíritu y me dejo mover por el espíritu también hoy lo permito y regresas de nuevo a esa mente santa cuántas veces tenemos que regresar las suficientes las suficientes porque mucha gente me dice cuánto tiempo el tiempo que sea lo suficiente porque todo momento es un momento para perdonar todo momento es un momento para recordar a dios es lo mismo todo momento es un momento para amar es lo mismo todo momento es un momento para quedarte en paz es lo mismo y ahora con esta nueva etapa que entro a hacer y ser un instrumento del espíritu santo para compartir la psicoterapia gracias al maestro ignacio gonzález digo wow viene otra etapa para mí gracias espíritu santo tú me guías gracias porque yo no sé yo no sé yo no sé susana bueno lo decimos no hay mismo este yo por mí no puedo hacer nada no pero el espíritu santo me lo dirá así es el espíritu santo me lo dirá y soy obediente soy obediente hay veces que el espíritu santo me sugiero unas cosas que digo yo no sé si eres tú soy yo bueno ok pero no te quiero escuchar ahorita soy yo ok me parece bien pero ahorita no te quiero escuchar y siempre he dicho que la voz del espíritu santo nos va llegando nos va llegando a veces es una voz muy tenua muy susurradora en nuestro oído la escuchamos y decimos ok ya te vi ya te escuché pero no creo que vaya por ahí hasta que a ver ya me escuchaste en sí ya te escuché hasta que dice ya despierta necesitas un símbolo para despertar y llega a un acto lleva llega a una actividad llega una experiencia dice aunque ya me lo había advertido y yo no lo escuché y de esa manera nosotros vamos finalmente colocándonos en la fe la fe no es algo que nosotros podamos estudiar no es algo que se va experimentando se va experimentando y la vas madurando sí son como esos niveles de conciencia que vas elevando vas elevando porque vas soltando al mundo finalmente te vas despojando de todo aquello que siempre has creído ser van a ver cosas que te cuesta trabajo soltar claro absolutamente sí pero ahí es donde están tus más grandes regalos los lugares difíciles de amar quién es una persona difícil de amar en tu vida ahí quédate no le saques la vuelta porque si le sacas la vuelta te la vas a volver a encontrar en la siguiente parada más fuerte todavía encima más obvio claro y más confrontativo exactamente entonces yo digo como se dice en México flojita y cooperando ay hermana santa querida qué ves esa flojita flojita y cooperando porque no te resistas quién es difícil de amar en tu vida ah ya lo vi ah ok quédate ahí un ratito y observa qué hay ahí que sigue en tu mente y solamente lo estás proyectando a quién se lo hice de quién lo pensé y la manera en como te da los regalos el Espíritu Santo dices no lo había visto así gracias gracias yo también se lo decía a un hermano yo también se lo decía a una hermana gracias y la parte que más yo puedo decir ay la digo con un estado de soltura finalmente yo no sabía lo que hacía yo no sabía lo que hacía ni sus consecuencias no fue la hija de Dios en mí que lo hizo ay ahí digo es como si cayéramos finalmente a esa ese descanso ¿no? a ese descanso ese poder mirarme de la manera adecuada con la inocencia de ver al hermano que no ha hecho nada que me inventé el cuento que me hundí la historia uno de los uno de los actos que me han llevado a esta devoción es cuando tuve que pararme enfrente de la persona que hizo un acto de privación de libertad con mi cuerpo y cuando yo veo ese acto y al principio no lo entendía y la rabia se apoderó de la mente del cuerpo 24 horas los 7 días de la semana tuve que detener mi vida laboral porque poder pasar y aprender y perdonar un acto de privación de libertad es encontrarte con el mismo diablo en ti en ti decir aquí puede vivir Satanás sí sí porque porque yo quiero que ellos sufran lo que yo sufrí entonces un día yo me levanto yo me quedé deprimida debajo de las de las cobijas y yo decía señor si sigo aquí es porque tú tienes una misión para mí y yo no sé cuáles yo crecí en colegio católico fui a universidades católicas con jesuitas entonces mi familia es católica mi mamá es ministro de la iglesia católica entonces yo yo estoy en un núcleo muy católico y con esta devoción que me enseñaron las monjas yo decía aquí hay algo más pero yo no sé qué es entonces cuando finalmente me dejo guiar aquí hay algo muy importante me dejo guiar porque hay una mente que disierne hay una mente que está discerniendo ya y finalmente veo digo yo a ver te vas a meter a los mismos niveles oscuros donde tu hermano ah no espérame yo lo pedí yo lo pedí ah yo pedí hay también eso yo lo pedí yo pedí que me prueban de la libertad sí yo lo pedí e irte a encontrar a eso Susana wow en qué momento en qué momento cabe en mi mente esos niveles de castigo para mí dije yo te di ese papel hermano gracias 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 cuando puedes llegar a la gratitud y decir gracias a ti aquí estoy platicando contigo Susana gracias a ese suceso gracias a ese suceso yo entré a curso de milagros entré amor y perdón estudié todo lo que estudié master reiki ángeles todo me fui con Luis Agella un crucero gracias a ese suceso dime si no voy a amar a ese hijo de Dios gracias por supuesto como que te ha dado el portal para abrir y para salir así es así es así es así es entonces digo yo venga venga que más puede pasar ponerme ante los pies de Jesús es lo único que puede pasar pero porque la mente está disponible la conciencia ya se elevó ya puedes decir este mundo ya lo viví ya lo viví este mundo en una mente del ego sí ya lo viví ya fue suficiente o quieres más dicen las conversaciones con Dios fue suficiente o quieres más no ya fue suficiente ah bueno entonces ahora bajo esa decisión ve y entrégate la expiación ve y colócate en las manos del Espíritu Santo porque a tu manera ya lo hiciste y aún así querida Susana llegan momentos que digo yo y si decido por mi cuenta y si decido por mi cuenta me dice un sacerdote tú eres muy traviesa verdad con Dios sí porque a veces le digo ni me ves que estoy aquí en este plano terrenal ni me ves y tienes razón mi santa hermana ni te ve puedes hacer lo que te dé la gana sí pero una vez el Espíritu Santo estaba en una rabia yo porque yo decía ay por qué si Dios tiene este poder hermoso de la creación pues que me saque de este momento que me saque de esta vida y el Espíritu Santo me dijo ni estás aquí tu mente sigue aún como Dios te creó y yo ok entonces puedo hacer lo que me dé la gana y el Espíritu Santo pues siempre lo has hecho pero te vas un poquito más allá dices no es eso no es de que vayas y bailes vayas y lo hagas vayas y lo cometas no es con el maestro con lo que lo estás haciendo sin dañar sin perjudicar amando el momento así como es amando ese momento así como es mira yo hoy me pasó algo que estaba sabiendo que era una causa que yo decía porque estás tan enfadada tan enfadada saber con quién era el enfado si lo sabía y yo decía bueno no te queda otra que sentarte a perdonar y a espiar ya se sabe y de repente como que siento pero sin culpa sin culpa es ilusión no que me apuñalo maldita que eres que eres una soberbia no no ay cuando escuché eso dije ay gracias gracias me sentí de otra manera 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 pero desde otra medida sí porque ya iba a castigarme ya este vil ser humano había manchado absolutamente todo no sin culpa ya vi el error vi como lo cometí vi lo que hice vi la inocencia de mi hermano pasa pida perdón entregue la expiación y así entreguele a Jesucristo quítele de la cruz y después va a Jesucristo porque bastante que estaba colgada junto con sus hermanos sí entonces dije pero cuando vi que es sin culpa ay mi santita porque ya estaba sintiéndome torturada mi santa hermana sí pero a veces necesitamos que esa esa voz que entra no este que que las personas a veces piensan que es la voz que es una voz estridente no es mi propia voz que habla el nombre de Dios que me saca de esa locura que a veces estoy o como muchas veces me pide algo que sí que no que no estoy tan dispuesta la verdad vamos a ser sinceros como a veces el maestro cuenta que dice ni loco le voy a dar ese dinero ni loco yo decía ni loca me quedo sin pareja ni loca claro quiero una pareja así que no suéltalas suéltalas suelta todas las parejas suéltalas exactamente porque si si va a venir una va a venir una la que sea apropiada la verdad o no sé o no va a haber nada o no porque también decido con mi vida que quiero hacer con mi libertad no porque este camino hermana yo siempre digo te toman la mano te toman brazos te toman pues te toma toda mi santa hermana yo vivo más acá sentada en trabajo que realmente en mi casa como antes eran ¿vale? sí porque siempre hay algo para estudiar siempre hay algo para entregar siempre hay algo para los cursos para la lección que hace para todo mi santa hermana pero he quedado emberezada me has contestado hasta algo que estaba ahí ya que ayer lo comenté y hoy le pones el broche de oro hay que sí hay que saber que tengo la bendición porque tú tocaste eso que tengo la bendición del maestro pero no me había movido mi santa hermana de hacerlo comenté y tú ahora le das este la terminación hay que sí cuando el espíritu dice muévete es porque muévete hazlo de la manera que yo te lo indico o que que más o menos porque a veces yo digo sí pero dentro de lo que sé dentro de lo que sé ahora no 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 del conocimiento en sí porque yo a las redes tengo todavía me he sanado porque he entregado se me gante causa pero pero es que solo dando porque a veces cuando el otro día de mañana estaba trabajando y te estaba escuchando y yo decía ay claro es que es eso es eso cuanto más das más tenés cuanto más das porque es para mí que me doy mi santa hermana sí fíjate este año para la gente que lo vaya a escuchar en el dos mil cuarenta esta conversación entre tú y yo estamos en el dos mil veintitrés tiempo terrenal este año antes de empezarlo una persona me dijo Oli yo nunca he hecho las las trescientas sesenta y cinco lecciones del curso de milagros y yo pues realmente realmente vamos a ser honestos yo creo que las haces una vez dos veces y se acabó honestamente entonces yo digo sabes que elige hace mucho tiempo que no las hago y me gustaría volverlas a intentar porque en el dos mil dieciséis las hice completamente las subí a youtube y yo me olvidé de eso y me enfoqué en el texto dije sabes que elige yo te acompaño en el dos mil veintitrés yo te acompaño perfecto y unos y unas más bien unos días antes me dice Oli no voy a poder y no me quiero comprometer con mi maestra a decir que sí puedo y no ah le dije no te preocupes dije bueno yo las voy a hacer y un día me levanto me voy a un curso de constelaciones y en la constelación estamos constelando el pasado y lo nuevo por venir así era la constelación hermoso estuvo ese movimiento entonces yo estoy agradeciendo el pasado gracias y cuando te volteas a la energía de la vida lo nuevo por venir yo estoy parada y estoy viendo yo una pared y de repente la voz fue ve bien ve bien y yo veo bien que y de repente volteo y veo una pantalla de televisión y en la pantalla de televisión estaba un canal de youtube y yo ok este el youtube gracias se termina la constelación en la noche es haz los ejercicios y hazlo todos los días por youtube y yo ok perfecto cinco y media de la mañana yo dije y quien vive a las cinco y media de la mañana en este mundo discúlpame yo ya me estaba levantando temprano pero porque yo así soy yo me levanto muy temprano hago mi meditación y empiezo el día porque sé que las personas que se levantan temprano no sé algo sucede pero el día les ahorra bien cinco y media de la mañana nadie me va a escuchar porque nadie está despierto a las cinco y media hazlas 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 y empiezas el primero de enero yo dije wow ok se me revolvió el estómago yo creo que estuve como dos días con una soltura de estómago yo decía yo no puedo con esto pero pero que va a pasar y ahí me tienes cinco y media de la mañana el primero de enero del 2023 dando la primera lección de curso de milagros que hay que decir que en el norte hace mucho frío en enero entonces quiero que vayan a ver esa primera lección de curso de milagros del 2023 ay sí yo y todas las mentes que vienen conmigo que vamos a ir a ver esas lecciones oh Dios mío o sea inflamada hinchada apenas y yo decía yo soy muy vanidosa yo tengo que estar maquillada ya se dieron cuenta o sea para mí es algo que yo todavía no puedo soltar el maquillaje me gusta maquillarme y lo disfruto aparte yo no puedo a las cinco y media maquillarme ¿quién se maquilla esa hora? pues el espíritu pues levántate más temprano oh Dios mío decía cuatro y y aquí me tienes trescientos días llevamos con transmitir las lecciones a las cinco y media de la mañana bendito Dios le digo que son los mañaneros milagreros porque hay gente que me está acompañando y gracias lo súper agradezco pero para mí ha sido una de las aventuras más hermosas que el espíritu santo me ha acompañado porque ha sido la manera en como hubo otro compromiso la devoción se afianzó y cuando la devoción llega y dice señor gracias 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 yo no sé yo no sé entonces este año está terminando nuevamente dice el curso de milagros ya estás en tu recta final yo decía y que el veinticuatro va a ser igual no puede ser no puede ser que vaya a ser igual ¿por qué? porque ¿quién hace esto dos veces? yo no puedo y sabes una cosa yo tenía mucho miedo de que otros maestros de curso de milagros dijeran ay no ya Olivia ya bájale ya ni al caso que los vuelvas a hacer y era una una un constructo mental que yo tenía claro hasta que dije a ver Espíritu Santo tú lo dices porque yo no puedo decidir por mi cuenta entonces aparentemente ahí vamos otra vez en el dos mil veinticuatro pero yo le digo cinco y media de la mañana ya no por favor ponme otro horario porque a esa hora me decía bueno seis de la mañana estaba bien contigo aparte me acabas de contestar mira mi hermanito se estaba sincronizada yo les contaba en el grupito ¿no? que yo quería hacerlo todo el mundo te dice que lo pongas en Instagram que lo pongas en Instagram que lo pongas en Instagram porque se ve más porque se vale pero yo al Instagram le tengo un poco de miedo porque no lo sé manejar tan bien entonces el Espíritu Santo ¿qué dijo? la palabra que tú dijiste YouTube ve a donde sabes al principio ve donde te sientes como segura ¿no? no empieces entre todo lo que te pasa por la mente ¿no? y ahora tú dices YouTube que vistes en la pantalla mi santa hermana tú estás acá bendita ya bendita santifica porque estás contestándome una pregunta de hacer que yo decía sí porque lo voy dejando lo voy el Espíritu me lo hace acordar y yo lo voy dejando lo voy dejando no lo dejes no está todo enterito me has contestado la verdad porque no tenía nada que ver conmigo y sin embargo las cosas fluyen como el Espíritu quiere para que sea no solamente así es para ti sino que también es para mí porque si somos una solamente es para todos mi santa así es dice esto no lo hago para mí no lo sé para qué pero aquí estoy claro no pero aquí estoy cinco de la mañana prendo cámara y micrófono y Espíritu Santo tú decide yo no claro y todavía el otro día digo pero qué hermoso porque yo quiero quitarme esto que son muy buenos y todo pero me lo quiero quitar porque yo también yo no parezco la misma de una forma que de la otra yo también tengo mi coquetería aunque tengo muchísimos años Olivia más que tú pero este dije yo yo quiero te miré el micrófono y yo dije ah yo quiero uno profesional hazlo claro yo dije para mi cumpleaños lo pido para mi ya lo estuve me han dado al padre padre yo quiero yo no quiero estar con estos aparatitos serán muy lindos muy hermosos muy claros pero a mí no me gusta no me sientan bien me achatan mi pelo me desordenan mi pelo arriba y ahora cuando dices que tú eres coqueta no mi santa hermana si tú viniste a contestarme a dejarme muy clara todas las cosas y ahora entiendo por qué el hermano quería una entrevista claro ahora yo entiendo a veces no entiendo por qué este pero claro eres como un libro abierto mi santa hermana ay yo sí uy no Susi a mí la gente sabe todo yo siempre he dicho yo fui una joven tengo 56 años pero en mi juventud yo fui muy vaga no sé si sepan lo que quiere decir vaga pero hice cosas muy fuertes yo digo pero yo no quiero que nadie venga y diga ay este en curso de milagros no saben lo que hizo tomaba licor fumaba tenía muchos novios sí y también lo digo ¿por qué? porque gracias a eso aprendí a perdonarme gracias a eso aprendí a regresar al lamento con Dios gracias a eso ya no me sigo atando a esa culpa que dices tú ¿no? porque de repente llega y dices ay ahí estás machacando yo siempre les digo ¿sabes lo que es un cactus? sí yo digo dejen de abrazar al cactus es cierto porque estamos abrazados del cactus llorando sufriendo y yo ¿por qué estoy llorando? pues suelta el cactus así es cierto ¿verdad? ok gracias claro por eso te digo sin culpa sin culpa sin culpa si lo hice si sucedió está en una mente y ya está perdonado si en algún momento llega alguna memoria que siempre le ha llegado ah gracias ya la vi gracias yo lego le tengo le tengo un apodo y se llama la ñoña la ñoña la ñoña sí la ñoña porque la ñoña siempre quiere aparecer en las primeras portadas en las fotos la ñoña quiere que le inviten a todos lados la ñoña quiere que les entonces digo ñoña silencio ya siéntese por favor porque hoy le toca al Espíritu Santo dictar este día no necesito tu voz hoy pero ahí está la ñoña la ñoña siempre está opinando y te digo hoy no hoy no es como cuando te miras al espejo de mañana y él te dice todo lo peor te lo dice entonces no hay que escuchar es que yo soy el hijo de Dios inocente y hago lo que puedo dentro de lo que tengo y ya está porque si no soy un cuerpo porque es cierto nosotros no somos un cuerpo pero no nos preocupamos por lo que aparentamos también yo recuerdo mira de Rosa María este que dijo este y yo nunca más lo olvidé dijo ahí están esas pasitas de uva dice ¿no? que es cuando tú sufres y te gusta sufrir y te sacrificas claro te quedas consumida entonces como uno con el espíritu se refresca el día digo no no quiero más esta partita será muy bueno muy caro habrá salido y todo lo siento pero yo no lo elegí porque cuando vine estaba todo computadora esto entonces este digo yo quiero y cuando te vi tu micrófono dije ay por Dios parece una radioemisora digo soy yo soy fanática de la de la tecnología esa fue mi carrera entonces yo a mí me fascina hacer la edición los micrófonos todo lo que tenga que ver yo digo luces cámara soy una cinefila de primera entonces todo esto yo lo disfruto mucho aparte decía Olivia levantó la mano tu pantalla dice todo digo ay que avanzada que avanzada digo yo porque sale cuando tú haces cualquier cosa ahí sale la pantalla para mí ha sido la más maravillosa experiencia pero ahora vamos a enfocarnos simplemente en el ratito que nos queda en lo que tú sentiste en la maestría en lo que sentiste la primera maestría la primera la segunda la que sea en la primer maestría yo iba muy muy decidida a hacer una misión a soltar una pareja honestamente a eso iba yo y bueno la persona que que me ayudó a trascender esto vive en Tabasco en México y yo decía yo 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 ya yo estoy hasta aquí ya ¿por qué? porque estaba en una relación de codependencia y ya tenía te estoy hablando que eso fue hace cuatro años yo ya estaba en curso de milagros yo ya era una maestra de curso de milagros yo ya tenía mis cinco grupos de curso de milagros personas gente no porque estamos en curso de milagros no tengamos estas locas mentes claro claro pero aquí hay una una situación que estamos dispuestos a meternos a ese lugar sentarme en la oscuridad de ese sótano y decir ¿qué es lo que necesito ver? ¿qué es lo que necesito saber? ¿qué es lo que necesito perdonar? estoy disponible entonces yo yo iba a esa maestría yo decía aquí debe de haber algo porque voy a estar siete días metida en un lugar quién sabe dónde allá en Tabasco en Chiapas por allá entonces yo decía yo tengo que ir a hacer esto porque yo ya no puedo unos días antes te lo voy a platicar súper rapidísimo una persona me contacta y me dice yo voy por ti al aeropuerto un muchacho ay claro yo estoy yo voy a estar ahí cuando llega el auto y se estaciona y veo la persona bajarse físicamente la persona este hombre físicamente es idéntico a mi expareja y yo y luego se me queda bien y me dijo ¿qué pasó? no puedo creerlo entonces me subo al carro y me pongo en el asiento de atrás y yo ya empiezo a llorar y decía ¿cómo puede ser esto? entonces yo le confieso a él o sea es que luego está pasando esto y me dice yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar a que perdones a que expíes dice y te puedas colocar a ese hermano en una mente de amor y de paz y esa persona me acompaña durante los siete días Ignacio pensaba que a mí me gustaba él decía son pareja y yo no sabe lo que honestamente entonces él se reía también pero los dos sabíamos cuál era nuestro propósito esa manera de entrar a la encerrona es un momento yo veía ahí y me acompañaba la Santa Teresa de Ávila San Ignacio de Loyola que han sido para mí los santos que han que han trazado un camino también para mí ver sus vidas ver sus devociones y ver sus momentos de abandono en silencio ante Dios yo decía wow aquí estoy ¿qué se hace? rendirte y esas 24 horas de encerrona son los mejores momentos ante Dios que es una intimidad profunda cuando sales de ahí sales como otra mente completamente otra mente esos siete días que todos están en esta sintonía de de ir a ver la expiación de la mano del Espíritu Santo se hace una sinergia es una energía que está vibrando ahí y el maestro Ignacio González nos entrega eso desde su mente devocional también entonces la primera vez que fui yo lo tengo que volver a hacer yo tengo que y ahorita yo traigo otra idea yo lo quiero hacer nuevamente pero en otro país yo ya en México yo ya no me veo aquí digo yo quiero irme a otro país esos siete días no es una experiencia que cuando estás listo no va a haber manera de escaparte pero siempre tenemos que tener nuestra mente disponible a decir yo ya no tomo decisiones por mi cuenta que el Espíritu Santo decida por mí y te dejas guiar el dinero no sé cómo va a llegar no sé cómo va a llegar y te platico algo de acuerdo a los micrófonos que estás viendo ahorita mi primer micrófono es un micrófono hace de 15 años 20 años yo creo y me lo regaló una persona y era un micrófono profesional y yo decía wow gracias y de esa manera van llegando las ¿por qué? porque tenemos todo lo que necesitamos todo lo que necesitamos yo vine de la maestría mi santa hermana yo tenía una una computadora chiquitita cuando vine de la maestría mi esposo me extrañó mucho mi esposo me extrañó vale vale cuando llego tenía la computadora esto lo único que no pude decir nunca que me decía pero son los mejores son los mejores pero yo decía claro yo pensaba en el peinado claro y ahora el otro día digo yo y ya lo puse en camino y como es que anda enseguida tú si lo pones como un acto de fe realmente ¿no? así enseguida empieza a andar porque no se trata de dinero se trata de tu intención y para qué lo quieres entiende aquí hay algo muy interesante Susana yo desde los 13 años estoy leyendo metafísica porque mi papá y mi mamá leían metafísica entonces yo desde los 13 años conocí el poder de la mente entonces yo a veces digo necesito que alguien me lleve un café a curso de milagros presencial ay tú digo yo confío que alguien va a llegar con el café yo no lo dudo yo no lo dudo no lo dudo ¿por qué? porque el Espíritu Santo me ha ayudado en estar confiando confiando porque todo es perfecto tú ya llego a mi curso de milagros y alguien llegó y te trajo un café ya lo sabía gracias ya está dispuesta porque ya sabe que la bendición viene hacerlo muy normal no lo hacemos normal eso exactamente no lo hacemos normal somos manifestadores exactamente porque somos una mente en la totalidad hazlo normal que no te quede la menor duda hay una alumna que yo tenía Dani Daniela y me decía Oli ¿por qué no podemos decir esto? qué raro que el día de hoy estuve un poco enojada qué raro cuando mi estado es de gozo total qué raro se me hace muy raro que hoy me enojé bueno algo me dijo ¿por qué no hacemos así? le digo porque nuestra mente fue programada para lo fatalista hoy estamos dándonos cuenta que siempre hemos estado en una mente en la creación total y tenemos el poder de manifestar absolutamente sí absolutamente sí entonces si yo les platicara mis manifestaciones iban a quedar esto es esto es hermoso yo a veces digo wow gracias y esa es la mente que necesitamos tener gracias gracias no de no no lo puedo creer mira lo que me llegó no es ya estaba en mi mente gracias estaba en mi mente y se manifestó simplemente se manifestó gracias gracias no sé si tenemos tiempo Susi tú dime son mira tenemos unos minutos más ya estaríamos lo que sería la hora y aparte tú te vas a trabajar con 10 minutos más porque es tan interesante que yo no quiero perderme 10 minutos más si tienes 10 minutos más para concederme vale 10 minutos es una story yo siempre les digo este es una story time ok es momento de una historia que sucedió yo tengo una alumna en curso de milagros y a ella le gusta mucho ir a bucear meterse al mar y bucear o andar ahí con los pescaditos y fue a Baja California Sur en México que son unas playas hermosas y me dice holi yo esto le llamo la mantarraya la historia de la mantarraya y llega y me dice holi no sabe lo que me pasó y yo ¿qué pasó? me dijo yo voy entrando al mar con mi careta y voy nadando y en eso viene un pensamiento y yo le pido a Jesucristo que por favor me deje ver una mantarraya de esos pescados grandotes la hermanita no tiene miedo de nada entonces cuando me dice eso y yo ¿y qué pasó? y que se me pone holi una mantarraya aquí aquí la veo y yo digo ahí estás le digo pero si sabes que te puede matar ah si eso se me vino a la mente luego luego dije salte mejor porque esta mantarraya te puede matar dijo y me salí pero holi quiero saber por qué por qué una porque tú la pediste le dije pero no te pones aquí viene lo interesante le digo pero tú no te pones a pensar que a lo mejor la mantarraya dijo poseidón quiero ver un humano y apareciste tú y me dice no no puede ser ok pues no puede ser le dije pero viene esto más interesante la mantarraya ya estaba en tu campo cuántico pero como no sabes confiar en que todo lo que te llega es porque está dentro de las infinitas posibilidades le tienes que pedir a Jesucristo una mantarraya porque no le pediste un delfín o porque no le pediste un hombre güero alto un moreno que llegaba a rescatarte por qué no le pediste eso por qué le pediste una mantarraya porque la mantarraya ya estaba en tu campo cuántico pero como no sabemos confiar en que todo lo que se nos da ya se nos anuncia eso 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 ya se nos anuncia entonces dices tú tengo que pedir ay por favor un carro un auto unas espérame tantito si ya está en tu mente solamente di gracias estoy lista abro mis brazos abro mis brazos para recibirlo gracias porque ya está en tu campo cuántico claro mi santa hermana claro porque ya tenemos esa fe que es lo que digo yo que estoy diciendo casi todos los días fe es certeza sin evidencia la tengo la lanzo y ella se se manifiesta porque se manifiesta mi santa hermana porque lo contrario sería como que yo empezara a dudar y ya ahí ya no estaría el Espíritu Santo no estaría ninguna manifestación pero todo se da todo se da jamás me pregunté como yo decía si ya futuramente tendré que comprarme una computadora y todo ella se manifestó sola yo fui a la maestría hice todo mi trabajo era mi primer maestría y yo estaba cansada de hacer entrevistas y sentir que el otro se iba para México y se iba para Estados Unidos y se iba a la maestría y me contaba su experiencia y yo quedaba ahí yo decía padre ¿cuándo la mía? ¿cuándo la mía? y la mía fue en España porque fue en Barcelona en España en mayo de este año sí y fue hermosa hermosa tú no sabes qué vivencia la convivencia con los hermanos las cosas que me sané los como yo digo las losas que me quité de muertos que tenía arriba toda la limpieza y todo lo que entiendes y el amor que se manifiesta y después el Espíritu Santo a todos a una porque estamos todo el tiempo trabajando todo el tiempo trabajando todo el tiempo se está trabajando todo el tiempo y las constelaciones que ya voy para mi segunda certificación como consteladora para mí la constelación ha venido a ser la herramienta hermosa de ver Hellinger el ir a ver una constelación el ir a ver a tu sistema familiar cómo te está entregando esta información para qué para el más alto bien para el más alto bien a ti te tocó esto en la familia da gracias ahora voy a ver cómo lo puedo acomodar en una constelación ordenando asintiendo a cómo fue integrando todos pertenecen esa parte a mí me fascina porque digo todos somos tus hijos señor y en un sistema familiar todos pertenecen el balance de dar y recibir entonces estas cuatro fuerzas del amor de constelaciones las podemos ver desde la mirada de un curso de milagros absolutamente sí absolutamente sí una de las más grandes que yo digo la loza fue simplemente porque el hermanito se levantó y ya miró al suelo había un muerto ya ahí ya obtuvo el movimiento y yo media muerta tuve que acostarme en el suelo más la persona a la que le había hecho como un compromiso y eso estaba desde mis 21 años mi santa hermana o sea que el resto de mi vida que ya yo fui con 67 años a la maestría yo viví enterrada en mi santa hermana como no voy a bendecir una cosa como esa como salís a la vida renovada de esa casa aquello que vos no sabés porque te venía aquella tristeza aquella aquella no letanía aquello que tú dices pero por qué si lo que tengo alrededor no es como para que ellos y cuando te sacan una cosa y dices padre tú lo sabes todo tú lo sabes todo y si te entregas y amas y aparte te digo el curso de milagro no tiene que o sea todo se puede recibir pero el curso te lleva al corazón mismo del ser del santo ser del santo hijo de dios y así como tú tienes a los llores yo tengo a san juan de la cruz a mi amado y a santa teresa de jesús este mi santa hermana tú no sabes ha sido un placer un placer ah igualmente susana muchas gracias este porque has dado tanta información tanta información y te prometo seguirte y el año que viene estoy contigo cuando comiences el año en las lecciones tuyas no sé cómo voy a coincidir pero yo voy a estar ahí yo después voy a poner mi comentario como sea como coinciden los horarios porque tus cinco treinta no sé cómo serán las mías pero realmente me apunto porque necesito si lo que yo sentí entró en mi alma en mi ser quiere decir que esto debe de continuar y como tú como tú dices yo soy obediente yo también soy obediente yo soy muy obediente eso muy obediente demasiado obediente digo ay señor ay señor yo aquí estoy a tus pies y yo que obediente que obediente claro mi santa hermana como dice el hermano fíjate si hay que tener obediencia como el hermano Ignacio de ir a todos los lugares de llegar sin saber exactamente qué espera aunque confíe en el Espíritu Santo pero tú sabes que organizar todo que todo salga perfecto salir de un país llegar al otro tu cansancio los horarios la verdad el hermanito todavía está acá en este mundo y él lo maneja y tú te tomas la parte más sagrada porque el hermano te enchufa el 220 con el Espíritu Santo porque fue una cosa sí sí yo cuando vine vine totalmente diferente yo sí amaba al Espíritu Santo dicen pero no no después fue como no no sin ti no voy a ningún lado yo no sin ti no compro sin ti no pienso sin ti no no a todos lados a las del grupo de curso de milagros en el capítulo 5 del texto de curso de milagros que es del Espíritu Santo les digo aquí nos vamos a convertir en unas beatas del Espíritu Santo y se atacan de la risa claro es que somos unas beatas del Espíritu Santo claro es que nosotros vemos como mueve todo como una claro es el Espíritu el que mueve claro ay Santa Hermana agradecida te mando un abrazo vale espérate un momentito porque así yo termino contigo este te mando un abrazo